Luego, como se dice el señor presidente, el senador Teófilo Corzo, queremos también alentar el intercambio académico, cultural y artístico, que está en un gran estado, tiene su gran historia. Yo recorrí una horita, por tiempo, haciendo estudios, grandes plazas, grandes edificios, grandes universidades. Y es un testimonio de que es un estado que tiene gran historia, transcendental, y yo creo que bajo el aspecto académico, cultural, tenemos grandes oportunidades de que cambien también. Es importante que San Luis Potosí aparezca en el mapa mundial. El señor gobernador me ha pedido, y así lo estamos haciendo, que San Luis Potosí tenga presencia mundial, porque en muchos lugares del mundo no saben que existe San Luis Potosí. Y es una ciudad, y es un estado que tiene grandes posibilidades, como lo señala el embajador, por su clima, por estar en el centro del país, tiene mano de obra, tiene paz laboral, y tiene un gran deseo, además de tener mucho más industria, mucho más empleos, para muchos mexicanos y muchas potosinas.